Este era uno de los que había pedido como actividad para hacer. Dice, está planificando usar un robot para transporte. Empaca envases, paquetes de 500 envases. Los empaques llegan a razón de 15 minutos con distribución exponencial. Acá tendríamos, esto sería como la llegada de las llamadas de recién. Fíjense que se acuerda que la fórmula de la exponencial era menos 1 sobre lambda por logaritmo natural de 1 menos r, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado en el 1 sobre lambda, porque cuando hablamos de 1 sobre lambda, estamos diciendo el tiempo. O sea, cuando me dice 15 minutos entre llegadas, eso sería 1 sobre lambda. Pero, por ejemplo, si me hubiera dicho, llegan 4 por minuto, y son 4 por minuto, el 4 sería lambda, no 1 sobre lambda. O sea, ahí hay que tener cuidado que lambda sería cantidad de llegadas por unidad de tiempo. 1 sobre lambda sería tiempo promedio entre llegadas. En realidad, si llegan 4 por minuto, tendríamos, son 4 por minuto, 4 en 60, perdón. Si estos son minutos 4 por hora, 4 en 60 minutos, quiere decir que en promedio son 15 minutos cada uno. 60 sobre 4. Entonces, por eso hay que tener cuidado en cómo tomamos. Porque una cosa es decir, 1 sobre lambda 15, y otra cosa es decir lambda 15, porque 1 sobre 15 me da 0, algo. Y me van a llegar muy rápido a los clientes, en ese caso. Y se me va a formar mucha cola. Y más allá de que no va a tener sentido la simulación, porque los empaques son otra cosa. Bueno, pero de todos modos, en este caso, ven, entonces tenemos las llegadas con una media de 1 sobre lambda 15 minutos. Después me dice, el 50% de los empaques tiene 300 gramos cada envase. Y fíjense que acá el empaques tenía 500 envases. Es decir, tendría que ver qué peso tiene el empaque generando números aleatorios. O sea, el 50% eran envases de 300 gramos. El 30% era envases de 400 gramos. Y los restantes, y los restantes, si esto era en 50, esto era en 30, me quedan un 20%. Entonces los restantes son de 450 gramos. Entonces, veamos, por ejemplo, el que tiene envases de 400 gramos, como tiene 500 envases el empaque, 400 gramos en kilos serían 0,40. 0,40 por 500 estaría dando 200 kilogramos. Fíjense acá que dice, si el peso del empaque es menor que 250 kilogramos, el tiempo de traslado es uniforme entre 2 y 7 minutos. Ahora, si el peso es mayor o igual que 250, el tiempo de traslado es de 7 a 9. El problema es fácil, nada más que tiene varias variables. Ese es el único problema. Definitivamente, por ejemplo, este caso, si yo tengo que hacer 5 empaques, es mucho más fácil hacerlo a mano que hacerlo en un Excel, por ejemplo. Porque hacerlo en un Excel son un montón de fórmulas para hacer. En cambio a mano hago, fíjense que lo único que tengo que hacer es esta tablita de 0,50, 0,30 y 0,20. ¿La mano corre primero? Claro. O sea, veo que llega... ¿La mano corre la otra? Exactamente. Llega el primer empaque, veo qué tipo de empaque es, me fijo si tiene menos de 250 o más de 250, supongo que tiene menos de 250, y genero cuánto tiempo tarda en atenderlo. Y ya está. Después veo el segundo empaque, a qué hora llega, si ya se desocupa el anterior, lo empiezo a atender. Y es lo mismo. O sea, es mucho más fácil de lo que parece, en realidad. Y fíjense que acá la pregunta es, ¿se decía saber cuántos empaques de cada tipo se llevan durante 30 minutos? Bueno, en este caso, me va a hacer falta hacer una acumulación, cuántos empaques tipo 1, cuántos empaques tipo 2, cuántos empaques tipo 3, y calcularlos antes de los 30 minutos. Después me pregunta, ¿cuál es el valor máximo de empaque en cola? Bueno, eso, en los 30 minutos, cuando llegan los 30 minutos, veo cuánto aviene en cola. O sea, es mucho más fácil de lo que parece, a veces, un ejercicio. O sea, el tema es tratar de ordenarse, no voy a hacerlo. Acá hay este tema. ¿Ese lo pueden mandar, profe? Si lo quieren resuelto, o sin resolverlo. Sí, mándenlo, como por ejemplo. Lo tengo, tengo la tabla acá. Ese, y el anterior, ¿a dónde lo mando? No se los mande, pero se los puedo dejar disponibles. Ah, no sé si se los había mandado o no. Acá que se me diga. Ya, ya, después se lo... No, hicimos print de pantalla. Ah, ya, ahí veo si lo puedo compartir. Porque si no, yo le he hecho la modificación y yo le he hecho un poco más. Ahí se lo, después se lo comparto. ¿Qué les quería mostrar? Voy a dar a seleccionar. Voy a dar a seleccionar. Voy a dar a que tendría que salir de acá. Y pasarme. Veamos, por ejemplo. Acá, por ejemplo. Cada 15 minutos. Ahí se debería estar viendo el Excel, ¿no? Pero está muy grande. Ahí lo he hecho con un poco. Por ejemplo, acá tenemos las llegadas. La fórmula que estoy usando era menos uno sobre lambda, por lo que hay más que uno menos la lambda. Entonces, el tiempo entre llegadas. Por ejemplo, el primer empaque llegaba en el momento cero. Acá teníamos 70 más 13, llegan el 84, 84 más 16, llegan el 101, 16. 101 más 3, 104. La hora de llegada. ¿A qué hora lo van a empezar a atender? Bueno, acá no. Esta columna. Está puesta. Por ejemplo, estábado con otra fórmula. Si yo quiero, por ejemplo, un informe entre 5 y 7. Bueno, entre 5 y 7, creo, ¿no? 5 y 7. Bueno, este ejercicio tenía una cosa que todos tenían un peso menor a 2,50. Siempre iba a usar entre 5 y 7. O sea, acá la fórmula del tiempo del servicio sería más el 5 más paréntesis 7 menos 5 cierro paréntesis multiplicado el número aleatorio. Lo que pasa es que, por ejemplo, con el Excel hay que tener cuidado de ponerle la formulita como corresponde con los signos pesos. Y entonces acá, bueno, la hora de finalización, por ejemplo, en el primero. Yo normalmente lo que hago cuando hago Excel es poner en color cuáles serían los momentos de fin. y los momentos de llegada. Los dos eventos que se producen. Por ejemplo, este. Empezaron a atenderlo en el momento cero. Perdón. Llegaba en el momento cero. Lo empiezan a atender en el momento cero. Como tarda 5, lo van a terminar de atender y en el momento cero. Siempre usen dos decimales directamente con minutos con dos decimales en ese caso. Ahora, el segundo llegaba en el momento 16. Quiere decir que lo van a empezar a atender, fíjense, en el momento 16. Y va a tardar, van a terminar en el momento 21. después. El otro llegó en el momento 17. Acá, fíjense que tendría que elegir entre el máximo. Estaba bien, pero estaba mal la columna. el máximo. Bueno, acá me cambiaron todos los números aleatorios. Entonces, fíjense que acá este llega en el momento 8, pero, bueno, acá, como se desocupa en el 12, lo van a empezar a atender en el 12. Este llega en el 23, como se desocupó en el 18, lo van a empezar a atender acá. en el 12. Tengo un cuadrito, tengo un cuadrito, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, si llega antes, tiene que esperar que se desocupa. Si llega después, tiene que esperar, no, lo empiezan a atender inmediatamente, pero el servidor estaba ocupado. Y, bueno, como les decía, el tiempo libre de la garra, en este caso, de, de, no, acá no, este no tuvo tiempo libre. Está, está corrida la fórmula. Sería eso, esto menos eso, menos. En este caso, la fórmula es que cuando hay que hacer bien, entonces acá empezamos a atender. Bien. Un, menos. Por ejemplo, acá en el, lo que dice en momento cero. Terminó de atender el anterior en el 83. Y este llegó en el 81, quiere decir que lo empezó a atender inmediatamente. O sea que no tuvo tiempo libre, la garra, en este caso. Este que tuvo, nueve. Terminó de atender en el momento sesenta y ocho y el otro llegó en el momento setenta y ocho. Es decir, estuvo, estuvo nueve minutos libre hasta que empezó a atender el cinto. En el caso del tiempo en cola, sería la hora del momento de llegada hasta la hora en que lo empiezan a atender, ¿no? Ahí. El tiempo de inicio del servicio menos la hora de llegada me daría el tiempo de espera en cola. Y, bueno, por acá estaba la formulita para ver cuál, cuál fórmula aplicás. Bueno, en este caso, lo que había calculado acá era los gramos y faltaría estos serían los kilogramos. por ejemplo, bueno, acá justamente lo que comentaba, uno pesa ciento cincuenta kilos, el otro pesa doscientos kilos y el otro ciento veinticinco. Entonces, como todos pesaban menos de doscientos cincuenta, siempre iban a usar la distribución uniforme entre cinco. Pero bueno, en realidad esto no es más que eso la simulación, es solo mostrar cómo funciona. Por eso, más allá de la impresión de pantalla, no les hace falta otra cosa para este caso. pero bueno, el tema es, yo les recomiendo no probar o no tratar de hacerlos con Excel, porque, bueno, por ahí es mucho más difícil hacer una fórmula que hacer el cálculo en forma manual. Acá, por ejemplo, lo más difícil es armar la tablita y hacer el cálculo de las fórmulas. Si tengo que hacer siete renglones, por ejemplo, y es un cálculo, son siete cálculos de logaritmo, son siete generaciones de números aleatorios para el tipo de probabilidad, para el tipo de producto, y son siete horas de servicio. Acá se ve difícil porque tiene un montón de decimales, pero si usamos decimales todo queda fácil. Es mucho más simple. No hay que complicarse tanto. En simulación es mucho más fácil de lo que pasa.